Para mí, viví el sueño, creo que, de cualquier persona. Fue algo magnífico, fue algo muy grande. Realmente, el viaje fue increíble. Me di cuenta que mi inglés no era tan malo. Realmente, entendí todo lo que me decían. Menos mal que vino Awis, que me carrió fuerte. Si no hubiera venido Awis, yo hubiera terminado en... Alistado en la NASA para volar a Júpiter, ¿sí? Como un proyecto experimental de mandar los primeros humanos a Júpiter. Realmente, hubiera ido un transbordador espacial. Sinceramente, si no hubiera estado Awis, no me hubiera dado cuenta de nada en el puto aeropuerto. Yo si hubiera ido solo, no sé en qué terminaba. Básicamente porque retrasaron vuelos, los aeropuertos son nada. E6, al lado de los aeropuertos que fuimos, es un juguete. Para un nene de dos años. En los mismos aeropuertos de Estados Unidos, tenés un tren. En una de las partes, yo ni sabía, teníamos que subir a un puto tren para ir a los arribos internacionales. Un puto tren dentro del aeropuerto. O sea, una locura. Entonces, te perdés muy fácil. Tras que yo soy tímido, no soy un tipo que pregunte todo. Y en otro idioma, que por ahí. Entiendo todo el inglés. Estoy contento por eso. Pero al momento de armar una oración, se me complica mucho. En las interviews, en las charlas, entendí todo. Todo lo que es información me quedaba. Por eso estoy muy contento. Pero, si no hubiera sido por Awis, que realmente iba y le preguntaba a los del aeropuerto por los retrasos de los vuelos. Y todo lo demás. Y si se retrasó. Y que esto y lo otro. Literalmente me carrió fuerte. Si no fuera por ella, capaz que ni llegaba, boludo. Anda a saber lo que me pasaba, boludo. Porque entre todo esto, tuvimos otras conexiones. Me tomé un vuelo de Bahía a Buenos Aires. De ahí, Awis me recibió con los padres. Que son unos cracks, literalmente. Son de lo mejor que hay. La madre es una genia. La madre de Awis es una persona maravillosa. Que tuve el agrado de conocer. Una genia. Literal. Y el padre es un crack. O sea, nos fue a buscar en el auto. Nos llevó al aeropuerto. Nos ayudaron un montón. Realmente son 10, boludo. Son un 10. Son personas re buenas, boludo. Y con la madre que por ahí es con la que más hablé. Se la quiere mucho y se la aprecia un montón, boludo. Es una parata terrible. Literal. Entre todo esto, aparte de que les agradezco. Y estoy eternamente agradecido por todo. Porque me fueron a buscar, me llevaron al aeropuerto y todo. Yo me tomé un vuelo a Buenos Aires. Llegamos. El tema por ir de autopista de Aeroparque a Ezeiza es un largo tramo. Y tardamos. No sé cuánto habremos tardado, pero es un tramo largo. Llegamos al aeropuerto de Ezeiza. En Ezeiza me tomé el vuelo a Houston. Y el vuelo de Houston que nos tomamos ahí con Awis son 10 horas y media. 11 horas más o menos. Si es que me acuerdo bien. Es un viaje largo. El primer viaje fue muy bueno. La verdad, fue mi primera experiencia viajando a otro país y hacer un viaje larguísimo. Me encontré con que llegamos a Houston. Lo que vimos al principio de Houston es que decíamos, no es tan grande Houston. Eso en un principio. Estamos en vuelos domésticos. No estamos en internacionales. Estamos en vuelos domésticos. No en internacionales. Cuando llegamos a Houston, que estábamos con Awis y todo, realmente estaba lleno de gente. Y dijimos, bueno, acá vamos a estar tres días hasta que revisan todo. No, equivocado, mi querido compañero. Los yanquis realmente anda todo como si fuera un puto relojito. Increíble. Todo lo contrario a la Argentina. Vos ya en el aeropuerto ya te encontrás con que todo funciona en Estados Unidos. Todo funciona. Entonces, tienen un orden que es increíble. Fue, nos despacharon enseguida. No hubo problemas. Mi gran preocupación era migraciones y que haya algún problema con el tema del pasaporte. O haya algún problema por el estilo. Pero no, no pasó nada. Yo pasé realmente con el esta. No necesitaba visa porque al tener el pasaporte europeo es otra cosa realmente. Awis fue con la visa. Nos hicieron preguntas que para qué íbamos, para qué no. Obvio que lo respondió Awis. Pero nos preguntaron a qué, dónde íbamos. Tema de cuánto, el motivo por el cual íbamos, dónde íbamos a estar, en qué hotel. Nada, preguntas realmente que las entendí. Pero al momento de expresar no tengo ni la más puta idea, gente. Como algo tan así como migraciones realmente me empiezo a ponerme nervioso. Y me sale peor de lo que tengo que ponerme. Porque realmente migración me asustaba mucho, boludo. Que me vuelvan y que no me dejen pasar. Así que nada, Awis contestó todo al dedillo. Le mostré mi pasaporte, nos sacó la foto y a la mierda pasamos por ahí. Después cuando íbamos por Houston, nos mandaron, nos pusieron otra escala. Porque básicamente lo que teníamos que hacer nosotros era ir de Houston para Orange County. Entre todo eso, nos vamos a tomar el vuelo para Orange County, que era en Santa Ana. Ya arrancaron los problemas porque nos agregaron otro arribo más. Nos agregaron otra escala más. O sea que de Houston teníamos que ir a San Francisco. Un vuelo de tres horas y media, ¿no? Más o menos, tres horas y media, cuatro horas. Nada, esperamos ahí, nos fuimos a San Francisco, nos tomamos el vuelo. En todo esto a mí me vivió tocando en el medio. Realmente la puta madre que lo parió. Tras que a mí me cuesta una banda, boludo, estar con gente que no conozco ni nada, boludo. Ya, el primer viaje, sí, el primer viaje que hicimos de Buenos Aires, E6, a Houston. Awis preguntó si a alguno le podía cambiar el coso. Yo estaba en el lado de la ventana. O sea, le dejaba la ventana para estar ahí. Y el loco no quiso porque supuestamente había claustrofobia. Y si no estaba del lado del pasillo, se moría el loco. La pintó así. Así que, bueno, le digo, ya está. Aparte estoy en Ventanilla y me tocó con gente piola dentro de todo. Me tocó un chico que era la primera vez que viajaba porque tenía a los hermanos trabajando. Estuvimos charlando. Y otra chica más que estaba ahí que iba a estudiar como maestra o profesora. No que iba a estudiar, sino que iba a laburar a Estados Unidos. Así que, tranca, fue tranca, estuvo piola. Después en San Francisco tuve, viajé con, me tocó en el medio también. Pero viajé con gente piola, no sé, ni hablé. A la izquierda tenía una chica que cruzábamos ahí unas palabras y todo. Y medio que se cagaba de risa porque le decía así, my English is bad, le decía. Y ahí, bueno, estuvimos hablando un par de palabras, cruzando. Y a la derecha tenía un viejo que también nos cagamos de risa. Y más o menos sabía porque era como mexicano. Pero era más, nada, era de familia mexicana que vivía en Estados Unidos. O sea, algo de español entendía. Y bueno, nos reíamos ahí. Después no hablé mucho porque me cagué durmiendo. A todo esto llegamos de San Francisco, llegamos a Orange County. Cuando llegamos a buscar los bolsos, el bolso de Awis se perdió. El mío estaba sano, pero el de Awis se cagó perdiendo, gente. Nosotros estábamos viajando en United Airlines. No estaba, no estaba el bolso, no estaba el bolso de Awis. Menos mal que dejó todo lo importante. La grabadora y todo se lo dejó en la mochila, básicamente. Para que no, para que no se pierda. O sea, gracias a Dios, cámara, micrófono, todo lo que era para grabar y hacer el vlog. Sinceramente, que al final terminé usando el iPhone porque no sacamos nada de eso. Porque era un quilombo si no llevar todo. Algo grabó Awis, sí, pero básicamente lo grabé todo desde mi celular. Igual va a quedar bien el vlog. El tema es que nada, estuvimos ahí con el tema del bolso que se perdió. Y Awis lo que tenía era todo pura ropa. Sinceramente no tenía nada así importante que vos digas se tiene que morir o algo por el estilo. Así que quedamos en que nada, íbamos a disfrutar el viaje. Y que la valija la íbamos a recuperar. Literalmente cargó fuerte Awis. Cargó fuerte porque mantuvo una charla con la gente de United Airlines. Re fluida, re nada. Y quedó en que la iban a llamar al hotel. La arregló recontra bien. Y bueno, eso es lo bueno de saber inglés, gente. Estudien inglés porque realmente viajar e ir a Estados Unidos es un choque. Te abre la mente al 500%. Pero bueno, pudo hacer que nada, hablar con la chica. Y que si se encontraba la valija que se lo manden al hotel. Nos fuimos, cuando salgo del aeropuerto ya entiendo que es otro mundo. O sea, salgo del aeropuerto y en mi cabeza era increíble, impresionante. Es increíble Santa Ana. Después de eso fuimos a un estacionamiento que era como de tres pisos. De esos tres pisos pedimos el Uber. Del Uber esperamos ahí todo lo más bien. Algo que me dejó loco es los autos. Bueno, nada boludo. Que en Estados Unidos tienen otro nivel. Pedimos el Uber. Uber con autos totalmente espaciales. Me quedé impactado. O sea, mi primera impresión, literalmente, de todo esto. Mi primera impresión fue quedar totalmente impactado. ¿Sí? Fue una locura. Fue como muy chocante el cambio que hay, ¿no? De lo que es. Vamos al hotel. Cuando entro al hotel, es un hotel de la recontraputísima madre. Lujoso. Era, no, un cinco estrellas. Un veinte estrellas, más o menos. Entro, quedé totalmente loco. Nos dicen de qué venimos para dar de todo. Nos piden la tarjeta de crédito. Menos mal que llegué a una tarjeta de crédito Mastercard. Porque, literalmente, era por si agarramos algo del hotel. ¿En serio era tres estrellas ese hotel? ¿Tres estrellas tiene ese nivel? ¿Era un tres estrellas? Boluda. Tenía pileta. Nada, nada, nada. Vos no sabés lo que era. Ahora, sigamos. Entro ahí, doy mi tarjeta de crédito. Me la aceptaron. Una Mastercard que tenía. Cuando veo, me doy vuelta y había un stand de Blizzard. Me recibieron con una tarjeta. A ver si la puedo encontrar por acá. Sí, es esta tarjeta. Tendría que haber puesto Chaos Gaming, pero bueno. ¿Sí? ¿Ven? Me dieron la tarjeta esta en el stand. Con mi nombre y todo. ¿Ves? Con la password y todo lo que íbamos a estar. Esto lo tenía que llevar puesto todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Mi letra de nene de jardín de todo. Mi letra es una mierda. Parece que estoy trastornado psicológicamente y que necesito terapia enseguida porque soy un... Nada. Un asesino. Literalmente. Pero bueno, perdone. Es mi letra. Así que nada. Le dije, Agui, Agui. ¿Me lo podés escribir vos? Me dice, Agui. No, ni en pedo. Me dice. O sea, así, literal. Digo, amiguita, vos tenés buena letra. Le digo. No, ni en pedo. Escribilo vos, me dice. Digo, bueno. Gracias, Agui. La verdad que arrancamos espectacular. Literal, boludo. Le pedí ayuda para que me escriba porque esto lo iba a ver todo el mundo. O sea, lo iba a ver todo el mundo y no da que tenga una letra de un nene de 5 años. Literal. Le digo. Va a quedar remada. Bueno, no importa. Lo escribí así. Llegamos al stand y me dieron esto. Me dieron esta mochilita. ¿Cómo ven? ¿La ven? Me dieron esta mochilita. Adentro de la mochila. Bueno, esto no. Esto me lo dieron en Blizzard. Es como un separador para el libro. Esto. Un pin del Spirit Born dentro de la mochila. Bienvenido acá. Y me dieron esto. Es la virome. Literal. Y el coso de Bessel of Hatred. Para anotar. Un anotador y la virome. Y entre otras cosas. Esto no es todo. Sí, esto no es todo. ¿Se che? Y miren lo que me regalaron. Es gigante, boludo. Literalmente, este mousepad lo vamos a tener solamente los creadores que fuimos allá. Miren lo que es esto, boludo. Y entre otras cosas, ¿saben lo que me regalaron? Nos regalaron una tarjeta Visa con 150 dólares de regalo para gastar en lo que se nos canta el forro de las pelotas, boludo. Y encima, miren lo que me regalaron. El termito. Miren. A tope con el Spirit Born. Llego al hotel, me dan todo. Sí, hay un stand de Blizzard. Ponemos el nombre, nos explican. Y todo lo demás. ¿Qué nos cruzamos, Agui? Me cruzo a Moxi, que estaba ahí sentado. Bueno, y yo soy, viste, medio tímido, por así decirlo. Pero era Moxi, que estaba ahí, ni bien entramos. Subimos al hotel. Del hotel, la verdad que fue increíble. Ya lo van a ver en el blog, que está todo guardado. Cuando voy al hotel, literalmente, es una locura. El nivel de lo que hay ahí dentro del hotel. Es increíble. El baño tiene todo vidriado, todo un puto lujo para que te bañes. Al lado para el baño, para que vayas a hacer tus necesidades. Todo un nivel que es de aquellos. Vamos, sí. Las dos camas separadas. El tema de mirar las piletas. Así, todo un coso. Toda la vista daba las montañas. Bueno, los que vieron en Instagram, es una locura. Entre otras cosas, cuando fui, hacía arriba de treinta y pico de grados, ¿no? Hacía como treinta y tres grados. Treinta y tres grados, treinta grados. Yo cuando llegué, estaba con el buzo. Estaba todo puesto, porque venía de invierno, de todo. Y nada, me saqué del buzo y, boludo, me fui tipo de remera, porque no daba más. Estuvimos ahí, cargué el celular, cargamos todos. Nos fuimos a caminar, a ver todo, inspeccionar. Fuimos al... ¿Cómo se llama esto? El Target. Ahí está. Fuimos a un supermercado que se llamaba Target. Que nada, boludo. Le pasa al miembro que ir por la cara a cualquier supermercado que vayas a encontrar acá, gente. Yo fui al supermercado, que capaz que no era el más grande de todo. Y es una puta locura. De algo que me di cuenta que en nuestro país nos estafan, boludo. Es nada que ver los putos precios de allá, cacao, boludo. Yo no puedo creer, boludo. El joystick de PlayStation, cincuenta dólares. Literal, la comida no tiene puto sentido, la comida. Por cuatro o cinco dólares te morfás todo, boludo. Y te compras un montón de cosas. Ropa, encima marcas, paquetes de papel higiénico, boludo. Gigantes, extralargos, cinco dólares. La Nintendo Switch, baratísima, boludo. Me la estaba por traer, boludo. No sé. Y así un montón de precios más. La Monster. La Monster no te sale nada. La Red Bull. Nada. Y todo paquetes industriales enormes, boludo. Todo enorme, todo por mayor. Así que fui al supermercado, me quedé maravillado por todo. Ese viaje me abrió la cabeza un montón y me di cuenta. Pero por Argentina lo que puedo decir, que es otro puto mundo y me abrió la mente una banda. Las diferencias que tenemos. Compramos, todo espectacular. Fuimos ahí, me pedí un Uber y fue impresionante, boludo. Siete dólares el viaje de Uber y era un puto Tesla. ¡Un puto Tesla! El Tesla es lo menos que menos que vimos con Aguis, ¿eh? De Ubers. Ubers, pero de autos que no los ves en tu puta vida acá. Entre otras cosas, cuando íbamos caminando, he visto, no sé, boludo, Lamborghini, Porsche. Vi Ferraris, boludo. Estacionadas como si nada, boludo. Una puta Ferrari. Volvimos al hotel. Bueno, cuando fuimos caminando, sí que volvíamos, que después fuimos al hotel, dejamos las cosas y todo, de compras y todo. Volvimos caminando. Yo ya me había dado cuenta porque ya había ido caminando porque Aguis se fue primero al supermercado y yo fui después porque estaba cargando el celular porque no tenía batería y todo lo demás. Para cruzar la calle apretás el botón, ¿sí? El peatón te frena en el momento donde tiene que frenar, frena y pasás caminando. Y a tomar por culo y vos tenés prioridad para poder pasar y todo lo demás. Si apretás un botón, pum, que yo no me había dado cuenta porque yo veía que pasaban los autos, pasaban, pasaban, pasaban los autos. Nada. ¿Cómo es esto? Y había que apretar un puto botón que tenía a la derecha. Después de todo eso fuimos a lo que es el centro, fuimos caminando, dejamos las cosas en el hotel, fuimos al centro, caminamos todo, estuve haciendo un vlog. La verdad que es una parte muy linda Santa Ana, sí, es muy lindo Santa Ana. Es un lugar donde yo viviría prácticamente porque es un lugar como turístico, ¿no? Si no me equivoco, Agus está cerca de la costa, tiene como montañas, montes. Es un lugar bastante lindo como para ir. Fuimos a lo que vendría a ser como el shopping, todo hermoso por donde lo mires. Tiendas oficiales. Y acá es donde realmente me volví loco con lo que vendían. Todo lo que no nos venden en Argentina está allá, boludo. Fui a un local de Nike, boludo, me compré una zapatilla Jordan de básquet, que acá no se consiguen. Y si se consiguen te la cobran, no sé, 400 dólares, 300 dólares, me lo conseguí a 100 dólares, gente. La remera Jordan, que acá te la venden a no sé cuánto, sí, la conseguí 30 y pico de dólares. Compré toda ropa de anime, que después se las voy a mostrar. Todo lo que es anime fue un lugar de anime, literalmente, que el que es otaku se caga muriendo de un infarto al corazón. Se muere, se nos muere de un infarto. Yo casi me muero. Pregúntele a Agus, yo te juro por Dios que no daba más, boludo. Estaba mirando así. Pa, 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 pa. No daba más. No, que Berserk. No, que One Piece. No, Kaiju. No, que me quedé loco. Loco. Me quería llevar todo. Y como fui un vago de mierda, porque no es vago, estuve laburando a full con el streaming. No cambié lo suficiente y pude comprar lo que pude comprar. Y me sobró igual, me sobró. Pero nada, te juro por Dios que... Y no, tampoco me iba a entrar en la maleta si llevaba, literal. Pero bueno. Síntesis, resumen. En el supermercado me traje los chocolates de Mr. Beast. Viste los que acá te venden 30 mil pesos. Bueno, conseguí los chocolates de Mr. Beast a 2 dólares. Me llené de chocolates. Me trajo un paquete enorme así de gomitas de allá. Espectaculares. Me traje las Oreos de Star Wars. Que acá te las venden a 70 mil pesos. Me traje las Oreos de Star Wars. Me traje cosas. Me traje las Pringles de sabores raros. Me traje un montón de comida rara también. Así que bueno. Y después me compré todo lo que es ropa, zapatillas. Me compré de todo. Las zapatillas porque estoy jugando al basque. Y bueno, me compré un short de Jordan original. Que está épico. Me compré media Jordan. Que acá siempre están agotadas y no se consiguen. Me compré eso. Me compré una mochila Jordan. Bueno, saben que soy fanático de Jordan. Por precios irrisorios. Después con lo que me regalaron de Blizzard y eso le compré la remera oficial del Inter de Miami a mi vieja. Que fue el cumpleaños. Mi vieja es full fanática de Messi. Nada, me compré un montón de cosas de anime. Fuimos. No tuvimos mucho tiempo, la verdad. Otra de las cosas que también me encontré. Es que la ropa, todo lo que es original y oficial, de allá es mucho mejor. Es ropa de calidad que acá no. Todo lo que es yankee, de ropa, le pega 75 patadas a lo que vayas a conseguir de acá. La agarrás, la ropa, es otro nivel de ropa. Todo ropa oficial. Literalmente salí de la burbuja de vivir en Argentina toda mi vida. Me cambió al 100% la mente, boludo. Fui allá y me cambió todo. Cambió mi forma de ver las cosas totalmente, boludo. Después de que pasamos el día, fuimos a comer una pizzería yankee. Y fuimos a comer tipo, probé helado de Estados Unidos, pero nada que ver con el helado de acá. Va, me gustó, pero no es como acá. No sé cómo explicarles. Fuimos a un lugar de dulcería así, de postre. Muy empalagoso, todo empalagoso, muy coso. Y el helado lo probé y no era tanto como acá el helado. El helado argentino es impecable. Es algo que nada, boludo, que está, pero bueno. Después comimos en la hamburguesería, probamos las hamburguesas bien yankees. Y me volaron la peluca, son riquísimas. Era el lugar que se llamaba Custom Burgers. No pudimos probar en Dunkin' 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 o Dunkin' Donuts. Dicen que las donuts de allá son increíbles, no las pude probar realmente. Fuimos a Starbucks y nada, fuimos a lugares. La gente bastante cálida. No, bueno, pero fuimos a un lugar de helado caca. Ah, bueno. Sí, Dunkin' Donuts, eso. Es que no tuve tiempo. Y el otro día viví en Blizzard, básicamente. Y ya después me tenía que volver. Y viajé más de lo que estuve en Estados Unidos. Después de todo, que estuvimos el primer día visitando y todo lo demás. Ah, nada. Teníamos que preparar todo lo de Blizzard. Bueno, acá arranca todo. Acá voy a hablar bien con lujos y detalles. Igual, hay cosas que no puedo contar. No me pongan contra las cuerdas gente y no me pregunten nada del Spirit Born ni nada por el estilo. Porque, nada, el acceso al contenido del Spirit Born lo van a tener el día 18 en mi canal de YouTube. Sí, el 18 en mi canal de YouTube van a tener el gameplay del Spirit Born, lo que jugué y todo lo demás. Y el 18 van a tener el tema del blog, interviews, entrevistas. Van a tener todo el 18 en el canal de YouTube. Acá solamente lo que voy a hablar ahora es cómo viví todo lo de Blizzard. Después igual hice tipo vlog, así que lo van a poder ver en el canal de YouTube. Yo, literalmente, para todos los boluditos y haters que me hatearon, había uno que se me cagó de risa y dice, ¿qué va a tener contactos con Blizzard? Hubo uno de los complementarios. ¿Se acuerdan que dijo? Este, ¿qué va a tener contacto con Blizzard este? Después de todo lo que dijo, seguramente Blizzard no lo invita más o cosas así, o no tiene contacto. Bueno, ese boludito la tiene bien adentro, boludo. Tengo hasta el WhatsApp de Claudia, la representante de toda Latinoamérica que labura en Blizzard hace 10 años. Quedó encantada conmigo y con Aguis. Tengo contactos prácticamente con todo Blizzard. Y me invitaron ahí por todo el laburo que hice, por ser sincero, por hablar de las cosas como son y porque realmente ellos vieron que yo le metí mucho contenido a Diablo, básicamente, boludo. O muchos digan, no, este no lo merece porque jeteó Diablo. O muchos digan que, nada, hablen boludeces. Pero realmente Blizzard me invitó a mí, no invitó a otro. Así lo merezca o no lo merezca, yo creo que sí me rompí literalmente en 25.000 pedazos en videos, streams, desde el año 2019 creando contenido de Diablo 4 cuando nadie lo hacía y porque no estaba de moda. Y de verdad, en una de las partes del video, cuando ustedes ven el vlog y ven todo, en una de las partes casi me emociono, boludo, casi me largo a llorar. Porque realmente, que cómo arrancó todo esto y cómo arrancó mi vida y cómo arrancó con el tema del streaming y cómo fueron dándose las cosas. La verdad es que no lo puedo creer, boludo, no lo puedo creer. Y todo eso es gracias a ustedes, boludo. Sigo contando. Prácticamente preparamos todo para ir al evento. Básicamente, ¿en qué consistía este evento? Pasear por las instalaciones de Blizzard. Nos iban a mostrar todas las instalaciones, todo lo que hay. Gente, fuimos a Blizzard, la empresa completamente donde se fundó Blizzard. Que es una locura. Algo que nunca pensé en mi vida que iba a vivir, lo viví. Nos levantamos bien tempranito, bajamos por el hotel. Nos iba a pasar a buscar una combi a todos los creadores de contenido y gente de medio que fue. Con esta combi nos iban a llevar para Blizzard. Entre otras cosas, con esa combi y todo, mientras la estábamos esperando, iban bajando los streamers, literalmente, full, mega, enormes. Cuando bajé, fue toda una locura. Nada, encontrarme con DM, boludo, con DM, microtransaction. ¿Cómo es? Dar microtransaction o algo así. Fue una locura. Lo primero que hago es le dije, I love you. Take a photo, please. Le dije, lo abracé y un poco más casi le como la boca a besos. Es re piola, es re buena onda. Estuvimos charlando, hablando y todo, pero es un tipazo. Y después, obviamente, me saqué foto con Rob. Nada, pero con Rob me saqué foto allá. No me animé a pedirle foto ahí en el hotel. Me saqué foto cuando fuimos a Blizzard. Así que nada, yo estaba re nervioso. Y nada, bueno, nos juntamos entre todos los creadores de contenido y fuimos a las combis. Llegaron las combis, todo. Ahí blogueé, aunque tenga vergüenza porque no soy de bloguear. Soy un maldito tímido de porquería. No soy mucho de estar grabándome y más si todo el mundo me está mirando. Pero es que esta es la única oportunidad y a la gente le va a gustar esto. Vamos a bloguear. Así que me grabé todo de camino a la combi. Me grabé en el colectivo. Literal, atrás mío se sentó Rob con Dieme. Nada, fue una locura. Estaba Gassi. Estaba Riker. Todos fueron al mismo lugar que yo. Fue una locura. Grabé todo ahí, toda la experiencia. Todo estaba re nervioso, gente. Al lado de ellos, que mueven miles y miles de personas. Yo soy una porquería de streamer. Por eso estaba tan nervioso. Imagínense yo, boludo, que muevo un cuarto de la gente que mueven estos tipos. Después, nos llevan para Blizzard. Y cuando vemos aparece el cartel de Blizzard gigante. Así, sinceramente, con la mano en el corazón. Espectacular. Terrible. Yo decir, no, voy a entrar al estudio de Blizzard. Es que realmente fue una locura. Estaciona el todo. Vamos. Nada, yo me empiezo a volver loco. Cuando vamos ahí, que estamos llegando, hay una estatua gigante. Gigante. Era de Tral, ¿no, Awis? Que estaba con la montura. Nada, es que fue una puta pasada. Estatua toda enorme. Cuando entramos ahí, vemos que prepararon todo para que nosotros comamos. Para desayunar. Nos dieron el desayuno y todo lo demás. Todo preparado ahí. Y cuando íbamos más a la derecha, está la estatua de Lilith. Hicieron una estatua de Lilith completa con los nombres de todos los que quedaron en el top de los mil. Eran los primeros mil que llegaron a hacer el reto de Hardcore. ¿Vieron? Que ellos dijeron que los primeros mil que llegaban a Hardcore iban a... En el reto de modo Hardcore iban a tener su nombre en la estatua de Lilith. Así que fue una locura. Estaban todos los nombres anotados, todos los que habían llegado. Y cuando estábamos ahí, me saco una foto con Rob. Lo veo a Rob, le digo lo mismo. I love you, Rob. He's an incredible person. Nada, le dije que le llamé a los eggs. Los eggs, ¿sí? Por los huevos. De todo, se me contrarrecagó de risa. Nos sacamos una foto. Y encima después me dijo Rob si yo le podía sacar fotos a él para el tema de la estatua de Lilith. Así que le sacé unas cuantas fotos a Rob. Ahí estuvimos hablando unas palabras. Todos después seguimos hablando, tipo, después de la interview y todo. Así que estuvimos hablando entre nosotros después, dentro de cuáles fueron nuestras primeras impresiones del Spirit Born. Así que fue una locura. Y después de todo eso arrancamos el tour, gente. Y el tour fue pasear por todas las instalaciones de Blizzard. A ver, creo que cumplí el sueño de mi vida. Que desde chico estaba enamorado de Blizzard. De que estaba Blizzard North. Y quería conocer todo. Y quería de chico trabajar en Blizzard. Ya les digo que me la estaba grabando casi y me largo a llorar. Porque digo, ¿cómo puede ser que desde trabajar en una estación de servicio, limpiando los baños de mierda, terminar acá en Blizzard, gente? Conociéndolo como creador de contenido, representando a todo Latinoamérica. Fue algo grandioso, boludo. Fue algo grandioso, la verdad. Me voy a emocionar de nuevo. Pero fue algo muy grande para mi vida, gente. Una experiencia que no sé, boludo. Literal. Fue algo muy grande para mí. Y estuvimos haciendo todo el tour. Estuvimos viendo todos los lugares. Estuvimos viendo todo lo que es con referente a todos los juegos de Blizzard. Estuvimos viendo todo, todo lo que siempre quise y demás. Ahí empecé a grabar todo. Me importaba un huevo tener... Estaba con el celular en la mano. Todos venían todos preparados. Yo estaba con el celular en la mano, con el brazo acalambrado. Tratando de transmitir todo lo que estaba viviendo para que ustedes lo puedan ver en el puto video. Me acuerdo que había gente que me bardeaba cuando yo daba el feedback de Diablo. Que estaba muy enojado con Diablo. Y así todo fui a hablar con los devs. Y me dijeron que realmente tomaron mis comentarios. Que vieron las cosas que yo dije. Y que todo lo tomaron como feedback. Y que realmente necesitaban gente como yo. Que diga lo que está bien y lo que está mal del juego. Que no les sirve de nada. Y me lo remarcaron. No nos sirve de nada gente que dice que está todo bien. Yo acá dejé mi vida, gente, estos cinco años. Dejé mi puta vida, boludo, acá. Dejé mi puta vida. Y llegó el momento de nada, boludo. De estar allá y que me digan estas cosas. Hablar con la gente. Y nada, gente. Vi cosas que fueron increíbles. Estuve en las zonas de... Vi dónde están los empleados de Blizzard. Después de ver el buffet y todo donde laburaban los empleados. Me llevaron a ver, por ejemplo, a... No sé, era un lugar donde tenían todos los juegos, cosas, libros. Era como una biblioteca con toda la historia y todo lo que hay. Nada, entre todo esto, el tour que nos dieron en Blizzard y todo. Me llevaron a probar el nuevo personaje, ¿sí? Estuve probando el Spirit Born. Y cositas de la expansión que se viene. Y a mí me dieron el contenido. Lo grabé y lo tengo para subir el 18. Lo vi a Pepe Ora, lo vi a Dan Fletcher. Obvio que hay fotos. No las puedo subir porque me las saqué justo en lugares donde no tengo que subirlas. Tenían hasta para dar masajes en un lugar. Fue una experiencia increíble. Después de todo lo que hicimos, nos invitaron a cenar a Dave Booster. Dave Booster Buster. Mi inglés es una poronga. Es prácticamente un lugar tipo... Tenés para cosas a arcade. Sí, para jugar un montón de cosas a arcade. Para comer, dispersarse y todo lo demás. Pero juegos arcade no del típico que vemos acá en Buenos Aires, ¿eh? Es un conglomerado de juegos. Nada, boludo. Estuvimos ahí, estuvimos reunidos. Comimos entre todos los creadores de contenido. Nada, y después nos volvimos. Nada, viajamos. Fueron 11 horas, 10 horas y media. 11 horas de viaje, de vuelta. Entre todo esto, con el viaje retrasado y todo. Fuimos al aeropuerto. Vamos en el avión y todo. Ya venía recontra retrasado y todo. Nos subimos al avión y el avión se sobrevendió todo. Prácticamente estaba sobrevendido. Hasta las bolas. Nada, mi mochila. Yo estaba en el lugar como 30. Y mi mochila la tuve que meter en el lugar 5 donde estaban los millonarios. ¿Viste? Los ricos que están en su super mega VIP. A mí me tocó. Esta es la parte donde me hice amigo de una chica yankee. ¿Sí? De una chica de Estados Unidos. Guardo el bolso. ¿Sí? Guardo el bolso. Todo adelante y todo. Estamos ahí. Y cuando vengo al lugar, si hagan de cuenta que me paro, me paro y veo a la chica de Estados Unidos acá sentada. ¿Sí? Está acá sentada. Estoy con la mochila acá que estaba recontra lleno. Hablo y nada. Y la chica se me empieza a reír porque estaba ella así en un lugarcito poronga. Y encima a mí me tocó en el medio. En el medio. Y era de 4 asientos. No era 3. ¿Sí? Eran 4 asientos. Entonces se mueve, se ríe. Y yo me descierto porque no entrábamos, boludo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo entramos ahí? Y cuando me senté. ¿Sí? Que estábamos los dos. Que nos sentamos. Encima yo tenía la maleta. ¿Dónde la guardo? Porque no había lugar para guardar la maleta. Básicamente viene una azafata y nos dice que guardemos el bolso en el 6. Bueno. Vamos con ella a guardar todo el bolso. Volvemos. Y en el medio donde yo tenía que estar. ¿Sí? Donde yo tenía que estar en el medio. Había un puto fierro. O sea que tenía las rodillas, los piecitos así. No los podía ni mover. Básicamente. ¿Sí? Estaba así y no los podía ni mover. Con la mochila acá. ¿Sí? Y con una bolsa poronga de Habana. Que le compré a mi vieja. Fajores de Habana. Que no me entraba nada en el puto bolso. Y estaba así. Y la chica nada. También lo mismo. Estábamos todos así. Un gordo de Panamá al lado mío. Y el otro gordo en la otra punta. Todo junto así. ¿Viste? Todo ahí. No me podía ni estirar. En una de esas nada. Pegué buena onda con la chica de Estados Unidos. Que nos hicimos amigos. Amigos. ¿Sí? Y nada boludo. Nos hicimos tan amigos que nos dimos el whatsapp. Para seguir charlando. Y que no quede ahí la cosa. Hablamos con ella durante toda la noche. Porque no teníamos otra casa que hacer. ¿No? Era imposible dormir ahí gente. Era imposible. O sea. Hagan de cuenta. Yo tenía las piernitas así. No podía estirar los pies. Y tenía toda una mochila acá. Bueno. Pegamos buena onda y todo con la chica. Estuvimos hablando. Nos reíamos los dos. Y empezamos a hablar de lo que era Estados Unidos. La chica era de Portland. Oregon. Era maestra. De chicos. De primaria. De inglés. Es como lengua acá. Literatura. Bueno. Pero en Estados Unidos. Maestra de inglés. Para perfeccionar el inglés. Una de esas. La chica me dijo. Que había lugar detrás nuestro. En los asientos. Que no importaba. Que ya está. ¿Qué vamos a hacer? Metimos todo ahí. Sin que nos diga la zafata. Así que ella se. Me dijo. Pasame tu mochila. Que yo te la guardo. Me dice la chica. Bueno. Dale. Y nos pegaba el aire acondicionado. El aire acondicionado que estaba arriba. Nos pegaba en la cara. Pero estábamos hecho mierda. Y ella. Muy amable. Se ofreció a compartirme la frazada. ¿Viste? Para. Porque yo literalmente no traje frazada. Ni nada. Ella estaba re preparada. Como si fuera el fin del mundo. ¿Viste? Nada. Bien. La pasamos bien. Hablamos de todo. Me habló de las problemáticas de Estados Unidos. Me habló de cómo se vive allá. De lo bueno. De lo malo. Temas políticos. Estuvimos hablando de todo. Y nada. Estuvimos hablando de nuestras vidas. De nuestras cosas. La verdad que era una bonita chica. La verdad. Después. Ella me dijo. Que si había posibilidades. Pues yo le comenté que me iba. Si había posibilidades. De poder tomarnos un café. Y de poder vernos. Antes de que me vaya a Buenos Aires. Perdón. Antes de que me venga a Bahía Blanca. Porque ella quería juntarse conmigo. Ella pensó que yo era de Buenos Aires. Lo que yo le dije a la chica. Que yo me tenía que venir. Dije que tenía el vuelo. Que iba a hacer todo lo posible. Para poder tomar un café o algo. Me fui a lo de Agüis. Al depto. Para esperar. Me fui a comer con la madre. Ella. ¿Viste? Porque. Porque nada. Tenía que esperar el vuelo. ¿Dónde lo voy a esperar gente? Así que Agüis me hizo la segunda. Estuvimos con la madre. Y toda una genia la madre. Y después me mandó. Le dije que. Básicamente. Que nada. Porque ella había entendido. Que tenía que ir al primer aeropuerto. No sé. Un quilombo. Después. Ella me dijo. Si queríamos juntarnos. Que iba a Aeroparque. Porque le quedaba 20 minutos. Después de esto. Si yo me olvidé de decirle. Agüis. Pero bueno. Y le dije que ya me iba. Que no podíamos juntarnos. Que ya me iba. Me estaba yendo. Así que. Y cuando voy. Me retrasaron el vuelo. Hasta las 6 am. Después de todo. Seguí hablando con ella. Y me dijo que. Que básicamente. Que si quería. Venía conmigo al aeropuerto. A pasar la noche. Y le dije que no. Que no se haga drama. Que mirá que la voy a hacer venir. Para que me haga el aguante. En el aeropuerto. Hasta las 6 de la mañana. 5 boludo. O sea. Literalmente. Le dije que no se haga problema. Que ya iba a haber oportunidad. De poder juntarnos. Hablar. Y todo lo demás. Quedamos ahí. Re bien. Y me dijo. Que se iba a venir para el sur. Y que antes de venir al sur. Se iba a pasar por. Por Bahía Blanca. Así que creo que la semana que viene. O la otra. Va a venir a Bahía. Para. Conocer el sur. Me dijo. La verdad que. Que re piola la chica. Re piola. Y viene por 3 semanas. Era la primera vez que venía a la Argentina. Me dijo que. Que nada. Que le caí. Super mega bien. Y nada. Que quería seguir charlando conmigo. Y hablando conmigo. O sea. Literalmente. Es más. Estaba en la fila. Y me mandaban mensajes por WhatsApp. Boludo en la fila. Y lo otro. Es que ella habla español. Y me dijo que también le servía. Que yo le hablara. Y que le encanta el tema de los argentinos. La tonada que tenemos. Y todo. Así que bueno. Se pasó. Se pasó bastante rápido. Gente. Se pasó bastante rápido.